Continuamos con esto que es el ambiente en la colisión de Perú 77, 15 aniversario luctuoso de la muerte de Don Rudy Guzmán Huerta. Esta es la foto del recuerdo, dos parejas que se odian a muerte, dos referis que son experimentados a todas luces internacionales y con todo un bagaje de experiencia de lona recorrida. Este es el 440 Casas, un hombre que puede ser frío, frío como el agua del río o caliente como el agua de la fuente, Dr. Alfonso Morales, Special Legend FBI. Gracias, 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 comendatores. Amables amigos, qué manera de iniciar este 1999. 99, esta es la primera. Amables amigos, y aquí arranca, lucha por el campeonato mundial de parejas. Oye, vaya indignación del negro 440 sobre Scorpio por lo que hizo en el mausoleo agrediendo al santo. No es de gentleman, Magadan, no es de gentleman, por Dios. Así es, doctor, te concedo razón, pero este Scorpio Jr. es un hombre que no tiene reglas. Es un hombre, hombre, que se faja en cualquier momento y en cualquier lugar con cualquiera que se le ponga en frente a dispara pistolero. Así es, vean ustedes los movimientos elásticos que tiene el hijo del santo. Esos son movimientos de lucha olímpica, doctor. Así es, de manera tal que vamos a ver de qué color están los rudos, Scorpio. Eres de lo peor, que es peor con I, Magadan. Aquí los tenemos, dos hombres que ya se traen entre ojos, mano a mano interesante. Santo contra Scorpio. Vean nada más. La vuelta del desglose, de la síntesis, de la conjugación de todos los factores. Observen este movimiento limpísimo por parte del hijo del santo, el hijo de la leyenda viviente. ¡El giro! ¡El giro y el derribe! ¡Vaya manera tan púlcara de realizar estos movimientos, doctor Alfonso Morales! Así es, amables amigos, noche, sesión, reunión, cita de celebridades. Hoy esto está lleno. Hoy está saturado de emoción, de recuerdo y de vocación. Al luchador más grande que ha dado este país. Así es, es el enmascarado de plata que sus hermanos, el buen Black Guzmán y uno de los hermanos que murió fue Jesús Guzmán, ahí en la ciudad de Puebla, cuando estamos viendo buenas acciones y buenas hechuras, León Magadan. Efectivamente, Pistolero Yáñez, alguien falta en esta colise de Perú 77. Alguien falta, Don Enrique, Don Enrique Yáñez. Es también una de las grandes glorias de este deporte, que fue muy querido por toda la afición mexicana, doctor. Efectivamente, Leobardo Magadan. Y ahí vimos a una sexagenaria que vivió la época dorada de la mejor lucha libre del mundo. El negro 440 y tienen a la radióloga. Santo y negro, esa es Manta Magadan. Esa tú la mandaste. Mira, querido Raúl Villarreal, ve a esa Manta y ve a la mugrosa de los dinamitos, por Dios. Esta está Alba Pulcra. Como que la alabaron con aquello que te platiqué, Magadan. Bueno. Que te dicen nueva. No es que quién sabe qué. Bueno. Aquí está el 440. Infringió el reglamento porque jaló de los cabellos a la bestia salvaje. Y ahí no dijiste nada, doctor. Ve nada más. Aquí tienen hoy, señoras y señores. A la primera figura, el negro 440. ¿Cómo lo lleva este que es Scorpio? Una evocación de un grande guseno de Zedayane. Así es, doctor Alfonso Morales, del gran estrangulador Lewis. Cuando sea los candados de cabeza invertidos, León Magadan. Efectivamente, pistolero Yáñez. Toda la gente recuerda al padre de este hombre. Un hombre que empezó luchando como el hombre rojo. Y no funcionó después como el murciélago 2. Pero hubo problemas. Y así sigue la leyenda, pistolero. Así es, y después don Jesús Lomelí le dijo que si se ponía ángel o santo o demonio. Y se puso el santo doctor Alfonso Morales. Así es, y ve nada más cómo está arribando este que es el negro 440. En la plaza de toros, el torero de cuatro caminos, el santo estuvo en la etapa final. En la etapa de arranque de una de las campañas más importantes de este negro 440. Un hombre que también por su sangre corre. Líquido de gladiador. El dinamismo y la ferocidad se aprecian en este rombo de batalla de 6 por 6 que ya está caliente. Scorpio. Y esto que es desducadora. Azotón, cataplum. Y después toca de espaldas. Uno, dos, tres. Tres latidos que suenan como campanas. Que dan felicidad a propios y extraños escribas y faliseos. Campana sobre campana, Leobardo Magadana. Y tienen ustedes a la bestia salvaje que le mete en la mano derecha a balas alturas. Y proyecta con un enorme tope en preparación para la de a caballo. Quien nos recuerda la de a caballo con uno de los hermanos más que cisneros. Quien nos recuerda la de a caballo la creación. La génesis del enorme Gori Guerrero Quesada. El chacal de los altos de Jalisco. Así es, doctor Alfonso Morales. Victoria Redonda. Esta es la B. Y este es uno de los rudísimos más grandes que ha dado la historia luchística mexicana. La gente nerviosa desde sus asientos. Salte que salte como Pepita en Comal. Y la bestia salvaje recibiendo la atención del doctor Manuel Galván Pistolero Yañez. Así es, Leobard Magadana. Vámonos a la repetición. En el preciso instante que detienen. Y después con este candado a la cintura para elevar el cuerpo del negro 440. Y vean ustedes como lo jala. E incluso el movimiento del cuerpo de Scorpio es hacia abajo. Para propinarles ver a desnucadora tres segundos del reglamento. Y el hijo del santo con este tope impresionante. Sobrevecia salvaje. Aplicándole rápidamente la creación de Don Gori Guerrero. Esta llave la quebradora de a caballo. Que hizo famoso el santo. Y así lo inmortalizó. Buen movimiento. Cacicando fuertemente la espalda baja. Y se rendía bestia salvaje. Pero después Scorpio se llevaba al hijo del santo. Y la primera caída es para el bando de los rudos. En espera de que venga el llamado a la segunda caída. Leo Magadana. Gracias Pistonero Yañez. Vimos el perfil del 440. Mirada clavada sobre el adversario este. Que es Scorpio Junior. Hijo de Rafa Núñez. 440 a bordo. Como León enjaulado. Esta coliseo de Perú 77 se convierte en una sucursal del manicomio, doctor. Efectivamente, vámonos amables amigos en el aire. A través de Televisa Deportes, la segunda. Y en esta, arremete el rudazo y por su mente. No se borra esa imagen de la artera agresión en el mausoleo al hijo del enmascarado de plata el santo. Ya pasó, doctor. No, ya pasó, Magadana. Eso queda para la historia. Era una reunión familiar, Magadana. Fue un pesito de tila, doctor. No, Magadana era reunión familiar. No tenía que haber ido al Scorpio. Pero le invitaron al final de compras. Pero no le invitaron a pegarle al hijo del santo, Magadana. Es que nadie le advirtió nada, doctor. El mausoleo es un sitio de reposo, de reflexión y de respeto, Magadana, por Dios. Te concedo razón. Cálmate mejor, reviéntate la canción. Aquí está el negro 440 casa. Y Scorpio. Scorpio. Scorpio aprieta. Los dos referís encima de él. Aprieta Scorpio y la patada del 440 que surge de la nada. Y después el castigo a las extremidades inferiores. Scorpio no se puede levantar. De pronto siente el complejo de Bambi. Efectivamente de las personalidades que vemos al fondo. También está aquí el investigador sobre la vida del santo, Pepe Navar, José Javier Navar. Y el profesor Daniel Castro Ugalde, el preparador físico de Julio César Chávez, que vino desde Culiacán, Sinaloa, para estar presente en este décimo quinto aniversario del enmascarado de plata del santo. Está el medallista de plata de Barcelona 92, Carlos Mercenario, acompañando también al hijo del santo. Pero esa agresión, esa agresión no se borra, Magalán. Ya pasó, doctor. Tómate tu tecito. Aquí estamos con los rudísimos de cinco estrellas, siete suelas y gran turismo. La bestia salvaje. Deteniendo al 440, el trabajo de equipo se hace inminente, mientras el güero Rangel no pierde de vista ni un céntimo de los castigos que está realizando la bestia salvaje. El 440 se dobla de esta manera. Lograron mandarlo a la lona, doctor. Así es, y ve nada más cómo aparece Roberto el güero Rangel. Este que es el número uno de la República Mexicana en cuantas, en cuantas luchas no estuvo del enmascarado de plata del santo en este coliseo. Hay que recordar que el inolvidable Edi Palau en el Instituto de Policía luchó contra el santo. Así es, exactamente, doctor Alfonso Morales ha recordado usted a dos grandes, grandes exponentes de la lucha libre profesional. Uno que fue el referee, Edi Palau, y el otro, la leyenda viviente, el hijo del santo, el enmascarado de plata, el santo Leo Magalán. Capítulos hermosos de la lucha libre profesional. En cuantas ocasiones no se quedaba gente afuera de esta colisea de Perú 77. Como aquella vez en que el famoso Rudy Guzmán Huerta le quitaba la máscara a Black Shadow, doctor. O aquella noche en San Cristóbal de Catepeque, la entrada eran 12 personas, el promotor entró a decirle al santo que no habría lucha. Él le interrogó que por qué, dijo hay 12, dice si pagaron salgo a trabajar para las 12. Esa era la grandeza del enmascarado de plata del santo. Y ve nada más, un enorme, enorme homenaje para el cavernario presente aquí. Así es, esa es la llave, la cavernaria, que en los años 50 era prohibido como ahora lo es el Martinete Leo. Así es, Pistodero Yañez. El 440 jadea, jala aire por la boca. El güero Rangel atento. Este es Scorpio que ya está mordiendo la mano, efectivamente, señor Raúl Villarreal. Aquí lo podemos observar haciendo el relevo con la bestia salvaje. Y ahora sí parece que los rudos están dominando la escena. Parece, parece Magadán. Si los aflojaron desde el día del mausoleo, Magadán, por Dios. Aquí nada más se están complementando. Estaban muy tensos. Y les hicieron, les dieron una terapia. Viene 440. Jalando fuerte. Y luego el santo con esos rodillazos al puro estilo del cavernario Galindo. Vean nada más. Esto es de locura. Estos hombres han despertado. Esto es, señoras y señores, sucursal del maricomio. Efectivamente, esta es la manera. Allá está fingiendo una falta. Foul, foul del negro. ¿De dónde, por Dios? ¿Qué es lo que tiene el negro? Sorpresa. El negro pauleó a la bestia salvaje. Los referís no se percataron. Vamos al cuadro por cuadro. Pues sí, efectivamente, es un golpe prohibido que no lo dieron los referís. Ay, 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 ya me extrañaba, gusano, ya me extrañaba. Esa es la norma de proteger a los marandrines, por Dios. Fue falta clarísima. ¿Cómo va a ser falta, Raúl Villarreal, tú también? Escucha a tu conciencia, doctor. Ira, Villarreal, ira. ¿De dónde falta, por Dios? Aquí está el hijo del santo. Bueno, mostrando todo lo que tiene, todo lo que ha aprendido a lo largo. Pasadas que dan en el blanco. Hijo del santo a la una. Hijo del santo a las dos tijeras que dan en el blanco. Nos vamos a ir a las alturas, doctor. En las alturas, plataforma de lanzamiento. El hijo del santo. Plancha. Enorme. Mientras tanto, amables amigos de la República Mexicana. Hoy una gran cantidad de aficionados de Chihuahua. Chihuahua, vámonos rápidamente. Con esta que es el giro. Con esta que es la casita. Enorme. Superlativo. Regular, doctor. Regular. Sensacional. Empañado, ligeramente empañado por esa falta. El reconocimiento colectivo, Magadán, por Dios. Ponle la mitad, porque la otra mitad le va a los rudos. ¿Por qué quieres demeritar el lance, Magadán, por Dios? El lance fue extraordinario. Pero había una falta que empañó esta victoria. Ninguna falta, Magadán, ninguna falta, por Dios. Todas están aquí. Televisa Deporte. Vaya plancha del hijo del santo. Él hace los movimientos aéreos impresionantes. Por eso es uno de los mejores topeteadores. Cuando vemos el engarce perfecto del negro 440, la creación de su señor padre, la casita o la magistral para el toque de espalda. Tres segundos y se ha emparejado la competencia. Vean ustedes el vuelo sensacional del hijo del santo, que lo supo capitalizar perfectamente. Se entrega a su público, porque en esta ocasión hay una entrada impresionante. Hay una entrada que hasta gente afuera de la Coliseo, doctor Alfonso Morales. Bien, señoras y señores, aquí tienen al Chato Castro Ugalde, siempre a la vera del peleador más grande que ha dado nuestro país. Julio César Chávez, el ingeniero, vino invitado por el santo para presenciar esta memorable cita. Leobardo Magallán, Leobardo Magallán, nacimiento, filio de Minas Gerais. Muchos, muchos de Portugal vinieron. Gracias, doctor Alfonso Morales. Aquí estamos con la tercera caída, toda la carne al asador. Escorpio y el negro. El negro que salta todas las venas del cuerpo con ese esfuerzo, con esa determinación que el caso requiere. Tercera caída, toda la carne al asador. En esta se define. Bien, señoras y señores, las acotaciones de primera y segunda, Gusano. En la primera caída, el que hizo el gasto y el que ganó fue Escorpio. Y en la segunda, la organización y coordinación de los científicos. Así es, señoras y señores, se está doliendo. El negro le dice, no vuelvas a cometer la felonía de ir al mausoleo del profe, porque aquí te vas a acabar. Mama, ¿qué es lo que tiene el negro? Y el negro hace gestos. El negro resiste. El negro, 4, 40 casas, permanece estoico. Ahora entiendo por qué el pompín, malandrín, Raúl Villarreal, siempre está de lado de los rudos. Trae un aparato para la sordera, Magadán. De ninguna manera, doctor. ¿Cómo no, Leobardo? Se está doliendo. ¡Ay, qué impresionante azotón! Efectivamente, este hombre, Fortachón, Escorpio Jr., logró levantar en vilo al 4, 40 y después azotarlo de esta manera. La palanca al brazo. El castigo feroz. El 4, 40 que vuelve a resistir. Y el güero Rangel, don Roberto Vister Justicia, que está aplicando el reglamento en todo lo que vale. La gente grita. La gente murmura. Y el santo permanece ahí, cerca de las acciones, doctor. Y como dice la canción, que murmuren. No me importa que murmuren, Magadán. Sácate al requinto y ahorita le damos. El requinto del enorme Chamin Correa, cuando el negro 4, 40 lleva. Llegaron a luchar Pepe Casas y Rafa Núñez, el papá de Escorpio. Sí, sí, doctor. ¿Cómo no? Sí llegaron a luchar aquí en la arena Coliseo. Y ve nada más la forma. Patadón que seca a Escorpio Jr. Un patadón dirigido a la nariz. Un patadón teledirigido del 4, 40 que deja en malas condiciones a Escorpio. Sin embargo, este saca fuerzas de la nada. Esta es una característica fundamental de los luchadores. Desde las alturas, 4, 40 cae, pero se lleva entre todo a Escorpio, doctor. Aquí tienen, señoras y señores, impresionante, tope suicida. Muy cerca de donde está el inolvidable Pedro el Perro Guayo. Cálmate, cálmate, cálmate. Aquí tienen ustedes, señoras y señores. ¿A esta qué es? Pedro el Perro Guayo, que lo llevan directamente sobre la bestia salvaje. La misma escena. Es que el perro lo empujó, doctor. No, si el perro estaba tranquilo, estaba sentado, por Dios. No, el perro fue el que empezó todo. No, Magadán, por Dios. El que estaba tranquilo era la bestia salvaje. No, estaba tranquilo el perro. El perro Guayo estaba sentado en su lugar. Cayó la bestia salvaje y eso propició. Aquí está una victoria para los científicos de Magadán. Muy, muy impresionante. Muy raro el movimiento. Pues aquí tenemos, pistolero Yañez, a estos hombres que están incendiando la arena. Reunidos con las grandes glorias de la baraja luchística de todos los tiempos. Aquí está Scorpio Jr., el hijo de Rafa Núñez. Un fortachón que ha cultivado perfectamente su cuerpo. Y la bestia salvaje que estaba defendiendo el campeonato mundial de parejas versión Consejo Mundial de Lucha Libre. Perro Aguayo y esas marcas indelebles. Pues aquí ya dieron por vencedores a los científicos. Y muy cerca está el doctor Alfonso Morales. Bien, señores y señores. Es increíble, es increíble que no tienes educación, que no tienes educación. Sí la tengo, pero ¿por qué me avienta? El perro viene, viene como cualquier aficionado y no tiene por qué aventarme. El perro no te aventó, tú lo agrediste. Él estaba sentado correctamente por Dios. ¿Verdad que no le hizo nada? No le hizo nada, señor. Me está aventando, cómo no. El perro, cállate. No lo aventó. Toda la gente, toda la gente dice que no lo aventá. Me está aventando el perro. Yo no sé con qué concepto viene aquí. ¿Eh? El perro quiere intervenir. Mientras tanto vamos rápidamente con Pedro, el Pedro, perro Aguayo. Oye, es una falta de cortesía y de educación que si tú vienes invitado, te agredan. Eso habla de la poca calidad luchística de la bestia salvaje. Sí, efectivamente. Yo aquí estoy como invitado a una gran ceremonia luctosa con los 15 años del santo. Desgraciadamente tuve que soportar agresiones del villano, de satánico, de dantes, de los dinamita. Y ahora de este tipo, que es la bestia, creo. No tiene nada que hacer. No está cerca de tu jerarquía de primera figura de la lucha libre, como es Pedro, el perro Aguayo. Es que se quieren hacer famosos de la noche a la mañana. Pero miren, a todos los que me agredieron, quiero decirles una cosa. No porque esté en AAA, no puedo venir a la Arena México y a la Coliseo. No crean, no crean que porque soy AAA, no puedo venir y romperles el hocico. Aquí donde quieras, aquí donde tú quieras, porque tú vienes a aprender. Son nuestros campeonatos. Dices que te vienes a intervenir en nuestra lucha. Son nuestros campeonatos. ¡Lleva, Lleva, 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 Lleva! Tan bonita y que toda esta gente rescondió, todos ustedes tan bonito, por culpa de un marbanján como Bessia Salvaje y otros más, se echa a perder. Quiero decirles esto. Yo, en nombre de la lucha libre del mundo, no de México ni de AAA, permítanme tantito. Quiero pedirles disculpas a todo el público por estas cosas, pero por eso me contuve. Pero arriba de un rin voy a repartir mamporros a como caiga. Quiero anunciarles, porque ustedes lo merecen todo, yo no me he ido de la lucha libre porque ustedes no me han dejado, pero voy a empezar a hacer una despedida y vendré también aquí a la Arena Coliseo y a la Arena México y a todas partes donde me hagan el favor de invitarme. Me gustaría formar pareja con estos señorones de la lucha libre como es el Santo y el Negro Casas. Y poder repartir mamporros al que se nos atraviese, llámese como se llame, porque también traigo a mi hijo que está respondiendo como los grandes. Gracias, un abrazo a todos. Gracias. Bien, vamos contigo, Leobardo Magadán. Así es, doctor Alfonso Morales, ya escucharon las palabras sustanciosas de Pedro el Perro Aguayo en este romba de batalla de 6x6 de la Coliseo. El policía tiene un turno, debe de poner las preseas. Público, un servidor y el hijo del santo, no queremos ganar así estos cinturones. No, nosotros lo queremos ganar arriba de un ring y limpiamente y claro para todos ustedes. Yo no puedo recibir ese cinturón, santo. Yo estoy de acuerdo con Negro Casas. Tenemos que ganar limpiamente arriba del ring. Y doctor, discúlpenos, pero no queremos los cinturones. A nombre de la Comisión de Lucha Libre Profesional del Distrito Federal, se hace depositaria de estos campeonatos porque los campeones son el santo y Negro Casas. Daremos nueva fecha para que se repita esta lucha. Voy a informar a la comisión y se tomará el acuerdo que a través de una nueva lucha ellos tengan estos campeonatos. Quedan depositados en la Comisión de Lucha Libre Profesional. Muchas gracias y queda depositado el cinturón. La comisión dará nueva fecha para definir este campeonato. Muchas gracias, respetable público.